Los cuentos de la calle Broca No hay que repetir, si tú vas no podrás partir No hay que repetir, no hay que repetir No hay que repetir, no hay que repetir No hay que repetir, no hay que repetir Hoy les ofrecemos el gigante de las botas rojas Aquí tiene una docena de huevos frescos, señor Pierre Cuidado, son frágiles Nada mejor que comer un buen huevo cocido en el desayuno Vaya, eso me recuerda la historia del gigante de las botas rojas ¿No la cuenta, señor Pierre? Oh, ¿y qué le pasó al gigante de las botas rojas? ¿Una historia de huevos cocidos? No, pero todo comenzó con un huevo cocido ¿Qué? ¿Qué? Oh, por fin un poco de aire Después de estar allá abajo Debo seguir para encontrar con quién casarme ¿Qué? ¿Qué haces a bella chica ahí? ¿Quién eres tú, niña? Soy una joven Déjame en paz Oh, eso es una joven ¿Y cuál es tu nombre? Mireya, déjame bajar Mireya, te amo ¿Te casas conmigo? Primero bájame al suelo y te responderé Eso no es una respuesta Eso no es una respuesta Ya basta, amigo ¿Qué quieres? ¿Y qué educación? Salir de la tierra así En medio de un terremoto ¿Dónde crees que estás? Disculpen, no lo hice a propósito Se los aseguro Y la pobre Mireya Su casa está totalmente en ruinas ¡Mira! Si eso es todo, no es grave La construiré de inmediato Por el poder de mis botas rojas Que la casa de Mireya se reconstruya ¿Cómo hiciste eso? ¿Vio, señor alcalde? ¿Cómo pudo hacerlo? ¡Ay, mire esto, señor cura! Hasta el huevo cocido está ahí Y está caliente y listo para comerse Muy bien Finalmente no es tan malo ese gigante Bien, ahora vete de aquí Un minuto Tengo algo que pedirles ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Quiero casarme con Mireya Imposible No, 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 no ¿Por qué? Eh, sí, ¿por qué? Eres muy grande No podrías entrar en la iglesia Ni en la alcaldía No es tan grave Soplaré por dentro para que se hagan grandes ¡No, no, 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 espera, espera, espera No puedes hacer eso, gigantón Sería hacer trampa La iglesia debe permanecer donde está Sí, la alcaldía también Tú tienes que empequeñecer Así es, debes empequeñecer ¿Yo? ¿Pero cómo me hago pequeño? Es cierto, ¿cómo? Escucha, me eres simpático Ve de mi parte a ver al gran brujo chino ¿Oh, y Mireya? Mira, yo en ese tiempo hablaré con Mireya Regresa en un año y ella estará lista para casarse Pero recuerda, ella no esperará más de un año ¿Estás comprendido? ¿Un año cuándo más? ¿En dónde vive el brujo chino? ¿En China? Sí, claro, en China, ¿dónde más? Muy bien, gracias ¡Buen viaje! Adiós ¿Y se fue a pie hasta China el gigante? Tardó tres meses en llegar y otros tres meses en encontrar al brujo Pero miren, no perdió el tiempo Lo aprovechó para aprender chino ¿Chino? ¿En tres meses? Es una historia Y en esta historia, el chino es fácil de aprender Se puede decir todo con una sola frase Solo necesitas cambiar de entonación Yonigón, chinkonkin 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 Me apena, dijo el brujo chino Pero ya no tengo poción mágica ¿Y ahora qué voy a hacer? Lloró el gigante desesperado Escucha, me eres simpático, le dijo el chino Ve a ver de mi parte al gran brujo bretón ¿En dónde vive el brujo bretón? Dijo el gigante de las botas rojas En Bretaña, dijo el chino Y el gigante dijo Yonigón, chinkonkin ¿Qué quería decir gracias? Y el brujo chino le respondió Yonigo, chinkonkin ¿Qué quería decir no hay de qué? Buen viaje Yonigo, chinkonkin ¿Qué quiere decir ve tranquilo? ¿Yonigón, chinkonkin? Otiga Oh, disculpe Quiero decir ¿Podría hacerme más pequeño? Es muy fácil Espera No funciona No Me equivoqué de pasión Muy bien Todo está en orden Muy bien Pero no es suficiente Debo ser tan pequeño como un hombre Ya no tengo poción mágica Te acabaste la última Regresa en seis meses ¿Seis meses? Pero no puedo Dentro de dos meses me debo reunir con mi novia Espera, espera Escúchame Eres simpático Ve de mi parte a ver al Papa de Roma ¿Y dónde vive el Papa de Roma? En Roma Muchas gracias Un mes y quince días más tarde El gigante llegó a Roma frente a la mansión del Papa ¿Qué son esas botas? Señor, ¿qué desea? Quiero ser tan pequeño como un hombre Pero yo no soy brujo, señor ¿Qué es lo que se cree? Piedad, señor Papa Mi novia me espera en quince días ¿Y luego? Y mire usted Si soy demasiado grande No podré entrar a la iglesia para casarme ¡Qué triste historia! Escuche, amigo Usted me simpatiza Así que trataré de hacer algo bueno por su persona Bueno ¿La Santa Virgen? Sí, soy yo el Papa Pues verá Tengo aquí un gigante Que quiere hacerse tan pequeño como un hombre Para casarse Eso dice Espera un momento Iré a ver Sí, en efecto Tiene puestas unas botas rojas Como lo sabe Es usted verdaderamente formidable Sí Sí De acuerdo Ya entendí Muchas gracias, Santa Virgen ¿Qué pasó? Tienes una oportunidad La Santa Virgen va a ocuparse de ti Verás lo que vamos a hacer Debes llevar tus botas a la lavandería Después deberás meter los pies al mar ¿Es todo? Oh, no También dijo que si obedecías Podías pedir tres deseos que te serían cumplidos inmediatamente Gracias Me voy Solo tres No más Oh, si solo se pudieran Reducir a mi talla Oh Primer deseo Oh He recuperado mis botas Sí, señor He recuperado mis botas Oh Solo tengo quince días para reunirme con mi novia La pequeña Mireya Y no tengo dinero para tomar el tren ¿Qué voy a hacer? Si pudiera estar con ella Segundo deseo Buenos días, Mireya Aquí estás ¡Qué bien! El señor alcalde y el señor Pura me explicaron todo lo que has hecho por mí ¡Te amo! En seis meses nos casaremos ¿En seis meses? ¿Tanto? ¿Por qué? Así debe ser Debemos esperar seis meses Oh Es mucho tiempo Pero de pronto El gigante de las botas rojas Recordó que le quedaba un tercer deseo Oh ¡Que sea hoy el día de la boda! Tercer deseo ¡Viva! ¡Viva la boda! ¡Viva la boda de las botas rojas! ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Viva! Y mire ¿Qué hay el gigante? ¿Qué sucedió con ellos? Sé que de ahí en adelante vivieron muy felices Tuvieron una decena de niños Y él, el padre Ganaba el sustento de la familia construyendo casas Lo que le era muy fácil por el poder de sus botas rojas Y Mireya ¿Diez hijos y dos padres? Ella preparaba una docena de huevos cocidos para que desayunara toda la familia Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.